Y cántele bonito a mis luceros de Río Verde Yo sé que te arrepientes de lo nuestro Y sé que nunca, nunca volverás Vivimos muchas cosas muy bonitas Las cuales nunca, nunca volverás Yo sé que fuimos uno para el otro Y que nos queríamos de verdad Qué triste pa' los dos tomar caminos Que duelen, duelen, duelen de verdad Quiero decirte Que yo en mi pecho guardo lo bonito Los besos, las caricias que nos dimos Lo dulce y lo más puro de verdad Y aunque no quiera Levanto la mirada y miro al cielo De cómo y cuándo se acabó el amor Quisiera que no fuera de verdad Y esta es para ti, chiquito Y échale sentimiento a mis luceros De Río Verde Veo al espejo Y aquí siguen clavados tus recuerdos No sé qué voy a hacer con lo que siento Pues yo no sé Pues yo no sé ni quiero olvidar Quiero decirte Que yo en mi pecho guardo lo bonito Los besos, las caricias que nos dimos Lo dulce y lo más puro de verdad Lo dulce y lo más puro de verdad Y aunque no quiera Levanto la mirada y miro al cielo De cómo y cuándo se acabó el amor Quisiera que no fuera de verdad Quisiera que no fuera de verdad